muy buenas a todos bienvenidos a otro día más para el canal hoy estamos aquí para probar un momento de estos momentos que pone a spot en su modo la verdad que me he estado mirando porque no he tenido tiempo esta semana este ha oleado como ustedes sabrán lo podéis comprobar en el apartado comunidad si no si no lo habéis visto he competido en un rally real en rally tipo clásico y bueno no he tenido tiempo de mirar los momentos que han ido añadiendo al juego y nada me he sentado aquí hoy a poder grabar algo para la próxima semana tener pues contenido y bueno me he decantado por esta pues este fort puma super 1600 la verdad que este coño en su momento no no fue muy bueno a ver fue bastante conocido no y pero bueno creo que no triunfó demasiado creo que fue un 1600 que no llevo a muchos creo que hubieron otros como por ejemplo el citroen el renault y demás que si tuvieron bastante fama por así decir pero bueno ya que estamos aquí en este canal nos gusta no sé cómo recordar cosas que la gente no se acuerda de todos los coches que habían antiguamente que no eran tan conocidos pues por lo menos aquí mostrarles por medio que sea un homenaje o de alguna forma tales a darlos a conocer y bueno la verdad que el puma como era antes como ahora es bastante bastante diferente este puma es un coche compacto bastante turismo y ahora como el puma que ahora bueno que ahora corre el mundial rally con su fort puma tipo sub como le dicen ahora en todo el mundo y bueno estamos aquí en el rally de japón y nada un tramito de 6,8 kilómetros no es tan largo pero un tramo japón bastante sinuoso como todos habéis visto aquí en el canal que hemos tuvió un par de ellos y bueno vamos allá gente no vamos a perder más el tiempo aquí comentan que no tengo que sufrir un daño inferior al 25% y bueno y queda primero evidentemente para conseguir oro así que era gente vamos para allá ya ve que pasa vale espérense que el tramo es de noche y lloviendo perfecto perfecto la mejor combinación para un 1600 es que me meto yo en cada vez de nada gente empieza con izquierda 5 30 buena suerte 5 4 3 2 1 ya izquierda 5 corta hacia derecha 3 se cierra hacia izquierda 3 corta 90 encima es la noche cerrada gente no se ve derecha 2 larga se cierra claro que no se ve no veo nada cuidado 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 hay un tonquito ahí voy a empezar con derecha a derecha levanta para izquierda levanta larga levanta para derecha 6 para izquierda 4 se cierra hacia derecha 2 hacia izquierda 4 mediana hacia derecha levanta para izquierda 2 pronto hacia derecha 3 se va patina un huevo también Muy estrecho también la carretera Cuidado, muy cerrada esto Uy Cuidado, cuidao, mediana Cuidado, cuidao, 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 cuidao Cuidado, cuidao, 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 cuidao Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, parece que salimos ya de la especie de carretera secundaria Vamos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado La verdad que he podido ir bastante rápido Pero bueno, he querido asegurar Tampoco quiero ir a matarme y estar repitiendo, repitiendo, repitiendo Si no ir más o menos a mi ritmo Y voy, contento de conseguirlo La verdad pensaba que me iba a costar bastante Y yo lo he hecho a la primera Y bueno La verdad que está, como he dicho Está muy guapo La combinación con el trapo de Noye Japón, estos tramos que son tan estrechos Y tan sinuosos, tan técnicos Que a la más mínima te puedes ir fuera Y bueno, con la lluvia Un aligiente más para irte de fuera también Pero bueno, bastante contento de conseguirlo Y nada gente Espero que les guste el video Un like y una suscripción ayuda bastante Y nada, sin nada más que añadir Yo me despido Y nos vemos en el próximo Chao gente